Hola, hoy con Chef Pachi un tiradito o encevichado de Hollywood. Delicioso que preparas en un momentico y va a hacerte una cena espectacular en menos de 5 minutos. Chef Pachi, ¡vamos! Come delicioso y adelgaza con Chef Pachi. Comencemos con nuestro tartar de Hollywood. Vamos a coger este filete de pescado o cualquier filete de pescado blanco muy fresco que tengas. Y lo puedes cortar fresco o semi congelado como estoy haciendo aquí. Cortarlo congelado es más fácil cuando queremos hacer cubos. Miren, en un minuto tenemos nuestro filete ya cortado. Hoy voy a agregarle un poco de especies al filete y aceite de pistacho que es mi favorito y el que vamos a utilizar ahorita más adelante. Mezclamos nuestro pescado y lo refrigeramos hasta que tengamos lista nuestra salsa. Este es un pescado delicioso. El mejor pescado de todos siempre será el que más fresco esté. Para comenzar nuestra salsa, cogemos una cebolla roja y la vamos a tajar bien delgadita. La colocamos en un tazón. Le agregamos una cucharadita de sal gruesa. Esta es sal de vino gruesa, pero cualquier sal gruesa le sirve. Pimienta. Vinagre de arroz. Si no tienes vinagre de arroz, puedes utilizar mitad vinagre blanco, mitad agua. Porque este es un vinagre un poquito más dulce y suave. Mezclamos y ahora estamos cortando unas dos hojas de culantro. Si no tienes culantro, usa cilantro, pero ahí sí necesitamos unas dos cucharadas de cilantro picadito. Cocinemos y comamos delicioso. Esto es una delicia. El aceite de pistacho. Cuando lo consigan, cómprenlo enseguida que es para usar solamente antes de comer. O sea, cuando el producto ya está listo y no se va a hornear. Es espectacular. Delicioso. Miren, aquí tenemos ya nuestra salsa o nuestro encurtido listo para agregarle enseguida nuestro pescado blanco. Mezclamos. Aquí esta bandera está volteando para allá y para acá. Pero mezclamos sin ningún problema. Agregamos el resto de la mezcla de vinagre y aceite que está abajo. Otro poco de esa cebolla por encima y listo. Tenemos un plato espectacular para compartir, para servir en copas o para hacer una entrada. Miren la belleza. Lo decoramos con unas hojitas de culantro y listo. Algo así de otro mundo. Con cualquier pescado blanco que tengas, bien fresco. Un chorrito más de aceite por encima y una pizca de sal. Shepachi, comida deliciosa, dieta exitosa. ¡Vamos!